Hola, este es el libro Ascendentes en Astrología, un análisis que relaciona la astrología con la dimensión esotérica y la psicología moderna, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Este es el capítulo de Ascendente en Leo. Antes de entrar en él, altamente les recomiendo escuchar el capítulo introductorio de los Ascendentes porque trae una información que les permite hacerse una imagen más holográfica, más entera, más completa acerca del Ascendente y cómo funciona. Entonces, bueno, aquí en la esquina superior derecha tienen el enlace o en la parte de la descripción del vídeo. Ahora sí. Ascendente en Leo. Ya conocemos el diseño de nuestra indagación. Igual que en los capítulos anteriores, al imaginar el regalo de las hadas madrinas, comenzaremos entonces por preguntarnos, ¿cuál será el viaje que tiene que hacer aquí la conciencia? La energía de Leo expresa el momento del zodíaco en el cual la nueva realidad que habitaba la forma canceriana se diferencia de aquello que la hizo posible y toma conciencia de sí como identidad creadora. La creatividad leonina, energéticamente de hablar. Se manifiesta como irradiación magnética capaz de expresar la vivencia del sí mismo. Esta genera formas radiales en las que el centro y la periferia resuenan entre sí, en un feedback que maximiza la singularización de cada una de las partes. Desde el punto de vista psicológico, esto implica descubrir la propia sensación de diferencia, de una diferencia que me centra respecto de la fuera, discriminándome de los otros. Además, ser capaz de emerger del mundo de la pertenencia y construir mi propio mundo, manifestando la individualidad. Así, a partir de expresarla, poder desarrollar la capacidad de establecer feedback con los demás, es decir, de expresarme y hacer que los demás resuenen con lo que yo expreso, al principio dramáticamente y luego como natural manifestación del sí mismo. El pasaje de cáncer a Leo es, entonces, un viaje desde el mundo de la pertenencia hacia la experimentación e irradiación de una diferencia creadora. El sentido de cáncer es crear las condiciones de protección y nutrición para que se produzca algo nuevo, que no se sostendría sin dichas condiciones cancerianas. Desde ese punto de vista, Leo es una simple consecuencia de cáncer, el momento de expresar y tomar conciencia de una singularidad creativa, capaz de generar nuevos procesos. Diríamos que si no hay sensación de diferencia en la pertenencia, eso no es Leo. Ahora bien, esa diferencia inevitablemente irradia, se expresa y procura generar una resonancia con el mundo exterior, es una interioridad, cáncer, que se exterioriza y una exterioridad, la identificación, que se interioriza, de allí la cualidad del corazón, con sus sístoles y sus diástoles. Por lo tanto, el camino de Leo es el doble movimiento de centralizar e irradiar, pero en sus primeros pasos, psicológicamente, lo primero que buscará Leo es la confirmación de su centro a través de otros. Expresar en un principio sólo será manifestar el descubrimiento de sí mismo como diferencia, pertenencia, es decir, una interioridad autocentrada que se vuelve hacia afuera y se repite mostrándose para no perderse a sí misma. Si el primer movimiento es salir de la pertenencia y el segundo es expresarla, el tercero será resonar creativamente con los demás, es decir, irradiar con tal potencia que posibilice hacer aflorar esa misma energía afuera, o lo que es igual, que el afuera la devuelva en una intensidad que podríamos llamar cardíaca. Esto es lo que hacen en un nivel, por ejemplo, el actor o el cantante. Desde su interioridad estimulan con fuerza al otro para que se sienta tocado y devuelva esa misma carga. Con esto logran que todos los participantes queden envueltos en esa misma vibración que deja de estar focalizada en una persona para circular grupalmente. Así como la carga canceriana es afectiva, la carga leonina es pasional, una intensidad dramática puesta en lo que se hace para entusiasmar al otro, suscitando una respuesta desde ese mismo lugar interno, desde una sensación de intimidad no afectiva. Este es el alimento de la energía leonina. Tal resonancia en el afuera que confirma la propia potencia expresiva hace que aumente el poder de autoexpresión y que, por lo tanto, aumente también el campo de resonancia. Pero, desde el punto de vista psicológico, al buscar confirmación y obtener reconocimiento, se generará una fuerte imagen de sí. De esta manera, la persona quedará atrapada en la fascinación por dicha imagen, procurando que los demás la compartan, sostengan y requieran. Seguramente, más adelante Leo querrá expresar un nuevo nivel de sí mismo, pero se encontrará con el hecho de que, en realidad, ya no se expresa. Ha quedado preso de una identificación, no ya en la pertenencia, sino consigo mismo, en cuanto imagen compartida. Y este es justamente el motor leonino. Darse cuenta de que, en realidad, la manifestación de sí que había logrado, se estropeó por una nueva dependencia del afuera, que es el psiquismo colectivo. Entonces, el viaje de Leo consistirá en descubrir la dependencia y la identificación, no ya con personas, símbolos, instituciones. Esto sería canceriano, sino con la autoimagen, con estereotipos y, más adelante, con imágenes colectivas. Recién en ese momento, es posible experimentar cómo se ha confundido corazón con imagen, por ejemplo, en lo romántico, tanto en sí como en los otros. En la medida que esto es atravesado, ya no hay dependencia del afuera, sino vínculo del corazón. De una manera o de otra, esto no lo vivimos todos. Todos vivimos todos los signos. Pero cáncer y Leo están muy nítidos en todos los seres humanos, dado que su patrón energético es isomorfo a la constitución de nuestro psiquismo. Pero la totalidad del zodíaco está en nosotros, y por eso vivimos todas las problemáticas con distinto grado de intensidad. En particular, cada uno de nosotros experimentará en su signo ascendente la máxima intensidad de una problemática universal en su destino personal. Personas y escenas externas Ahora bien, sabemos que una persona con un ascendente determinado se encontrará por destino inmersa en un mundo donde se configura el patrón de su energía. En el caso del ascendente en Leo, se encontrará con personas que irradian fuertemente esta cualidad, generándose situaciones aparentemente aleatorias que la obliguen a aprender de esta energía y finalmente a expresarla. Desde este punto de vista, nuestro signo ascendente es un problema para nosotros en el sentido de un aprendizaje siempre inacabado del que tenemos que hacernos cargo. Pero, ¿qué significa estar inmerso por destino en un mundo leonino? Por su propia cualidad, aquí, mundo y escenas prácticamente coinciden con personas. Dijimos que la forma radial del patrón leonino aparecerá cada vez que algo o alguien centraliza la atención de un entorno, y a su vez tiña a este con la matiz de su identidad. Algo estelariza el medio, y lo convierte en el reino de aquello que, por alguna razón, deja su marca sobre las personas, cosas y situaciones que le rodean, constituyendo un mundo que gira alrededor de ese factor. Esta imposibilidad del medio, de ser diferente a lo que algo o alguien irradia, y de ordenarse en algún nivel en torno a esto, es lo que quiero significar con forma radial. Es importante subrayar que aquí el patrón leonino lo conforma tanto el centro tractor como el ambiente atraído, lo leonino es ese campo de resonancia que remite al corazón de todo lo que es, y no simplemente aquella parte que hace de centro, como el pensamiento unilateral simplifica. Esto va desde la presencia del ídolo o la estrella, con su caiga de fascinación narcisista, al liderazgo de marca fuertemente personal, el impacto que provoca alguien de particular dignidad e integridad, o el nacimiento de un niño o niña tan esperados, o con tantos problemas, que por mucho tiempo centrará la atención del entorno familiar en torno a él, privando a los demás hermanos de carga afectiva. Entonces, ¿cómo se manifestará el destino para el ascendente en Leo? En principio sabemos que no será él o ella, al principio, quien protagonizará la forma leonina, por el contrario, ésta se mostrará recurrentemente ante él o ella, y por eso podemos decir que siempre aparecerán personas solares que configuren el patrón a su alrededor, encontrándose en la situación reiterada de quedar inmersa en el reino del otro. Por otro lado, la casa 12, en cáncer, nos habla del anhelo inconsciente de pertenencia y simbiosis, que busca descansar en un afecto grupal. En ese sentido, la sensación de estar incluido es fuertemente apetecida. En realidad, quedar incluidos por un centro externo que nos reúne en una totalidad, ya sea el prestigio de la familia, de una tradición o de personas importantes como mis abuelos o mi padre, es en sí un patrón canceriano que aparece aquí como consumación necesaria de la casa 12. En la ambivalencia de este doble movimiento, impacto de la presencia del patrón leonino y anhelo inconsciente de aceptación incondicional en la pertenencia, se activa el factor fundamental de este destino. Siguiendo con nuestra metáfora, las hadas madrinas deben generar condiciones en las que la persona se vea obligada a desidentificarse de la pertenencia y buscar su identidad individual ante otras fuertes identidades individuales. ¿Cómo se producirá esto? Quizá tenga que irse de la familia. Sí, ese será el movimiento básico, en términos simbólicos. Pero tendrá que irse de la familia no porque quiera, sino porque no encuentra lugar en ella o inclusive es rechazada por ella. Fíjense que esta salida no es un movimiento natural de diferenciación, sino que está activada por la presencia de algo o de alguien que me quita identidad, que me deja sin centro. De allí que la salida es en general reactiva y obligada. Para las combinaciones energéticas que maximicen el anhelo de refugio o en ciertos momentos de la vida en general, las personas con ascendente en Leo se sentirán expulsadas de donde querían permanecer. Obviamente, años después descubrirán qué es lo mejor que les podía haber sucedido, autoexcluidas por la magnitud de la presencia de un otro o de alguna pauta imposible de compartir en el grupo de pertenencia u obligadas a irse por alguna razón. Este proceso se complejizará porque después de la salida seré atraído por otra situación análoga del patrón leonino, porque es allí donde debo aprender, es decir, vuelvo a encontrarme con el tipo de persona que por un lado posibilita mi aprendizaje, pero por el otro anula mi identidad, por lo que la experiencia habrá de repetirse necesariamente. Es más, esa es mi experiencia. Todo esto es inevitablemente doloroso, porque de algún modo se trata de la exclusión como camino. Es muy probable entonces que en su medio ambiente inmediato haya personas que ocupen todo el espacio. Es común que exista una figura paterna muy fuerte de características solares reconocida en algún nivel y eventualmente dominante, en la que se proyecta todo el prestigio. No se trata de alguien limitante o autoritario que lo lleve a confrontar, como ocurriría con el ascendente en Aries, sino de la presencia de una figura muy solar que centraliza el medio a su alrededor y que se constituye como fuente de admiración para el niño, pero que al mismo tiempo lo deja ensombrecido. Ante ese padre luminoso, tarde o temprano, para poder ser, el niño debe irse a fin de jugar su individualidad, que sin embargo ya ha quedado marcada por ser hijo de, por mucho tiempo. Esa figura paterna será la medida de la propia valía. El centro quedó depositado allí. Por supuesto que no se trata necesariamente del padre. Ese lugar puede estar ocupado por un hermano, o incluso, en algunos casos, por la madre u otras figuras del medio familiar, donde alguien desarrolla cualidades que dejan a la persona, visto desde su subjetividad, sin lugar propio. De todos modos, esto se repetirá a lo largo de la vida, como hemos dicho, con otras personas en situaciones diferentes. Muchas veces, las escenas típicas iniciales tienen que ver con el nacimiento de hermanos que atraen toda la atención y desplazan completamente a la persona, quien quedará con la sensación de no existo. La escena de la película El Rey León, en la que nace Simba, por ejemplo, el cachorro esperado no solo por sus padres, sino por todos los habitantes de la selva, es un claro patrón solar. Este patrón solar se impone a la persona con ascendente en Leo, quien asistirá a la escena en la que el centro esperado es el hermano o la hermana. ¿Como en el caso de ese chico al que le nacieron hermanos quintillizos? Sí, creo que ese es un ejemplo probable de ascendente en Leo. Personalmente, conozco más de un caso de nacimientos de mellizos, inmediatamente después del ascendente en Leo. Vean la diferencia con el sol o la luna en Leo, en cuyos despliegues nada de esto es necesario que suceda. De este camino de exclusión surgirán importantísimas consecuencias psicológicas que condicionarán todo el proceso futuro. Es comprensible que el ascendente en Leo quede marcado desde el origen por una sensación de desvalorización profunda y un resentimiento por las figuras desplazadoras. Esto se constituirá en una carga difícil para enfrentar las experiencias por venir. Por eso, lo típico es, con el tiempo, el desarrollo de una sobrecomprensación desafiante que encubre el terror por volver a quedar en la posición de ser desplazado o excluido. Ya pueden ver toda la dificultad que debe afrontar este ascendente para vencer la inercia simbiótica, observando que las casas 4, 8 y 12 de la matriz caen en agua. Entonces, se produce un vacío de afecto y reconocimiento que me obligaba a salir. Pero este vacío queda como herida básica, que desbalancea toda experiencia futura. Una dificultad de crecimiento es que, tarde o temprano, la carga leonina oscurece en su memoria muchos matices de este desplazamiento originario. Así queda oculto un núcleo básico y regresivo que hace más costoso el comprenderse, tanto en la esforzada búsqueda de diferenciación, como en el resentimiento sutil por aquellos a quienes les ha sido dado el tesoro de la irradiación magnética. Por un lado, el patrón energético, al retornar cíclicamente, me obligará a seguir enfrentándome con la misma situación. Pero el patrón psíquico imaginario que se constituyó refuerza el anhelo de pertenecer, ser aceptado y ser idéntico a los demás, porque sentirme diferente está connotado por la memoria psíquica como peligroso y ligado a la desvalorización. Quedo atrapado así en un doble vínculo. Anhelo ser diferente y al mismo tiempo ser aceptado como uno más. De esta contradicción surge todo el comportamiento del ascendente de Enleo, con sus marchas y contramarchas recurrentes. Anhelo de ser aceptado y permanecer en la periferia admirativa y segura de otros, y, a la vez, necesidad de salidas dramáticas y de nuevos retornos a la seguridad. Así como vimos en cáncer, el movimiento del ascendente recorre una ambivalencia profunda y se expresa en oscilaciones muchas veces bruscas. Estas grafican el estar destinado a desarrollar una cualidad y, a la vez, no terminar de reconocerla en sí misma. En el caso leonino, la articulación sobrevalorización-desvalorización será puesta a prueba de continuo. ¿Podrá haber también personas que jueguen como guías para su vida? No, no se trata de guías en el ascendente Enleo, salvo que la carta natal tenga, además, Júpiter en el ascendente. El impacto de estas personas será más bien relativo a deslumbramientos o idealizaciones. El ascendente Enleo vivirá esto como un Yo quisiera ser así, porque lo que le impacta es la integridad, la presencia y el liderazgo de esas personas, su capacidad de ser centro de sí mismas y de otros. ¿Podría decirse entonces que, como típica escena de destino, muchas personas podrían entender su ascendente Enleo como la desgracia de tener que vivir a la sombra de alguien poderoso? Sí, ya que esta forma de explicarse la propia vida no permite precisamente comprenderse en profundidad, el sol en Leo suele ir a buscar su propio espacio y a desarrollarse de manera autónoma, al sentir que otro se lo ha ocupado. En cambio, el aprendizaje profundo de este ascendente es, precisamente, convivir con personas de mucho peso, de mucha capacidad expresiva, pero aprendiendo al mismo tiempo a definir su propio espacio, su propio lugar y logrando que su autoexpresión no se vea condicionada por esa presencia. La astrología trata, básicamente, de lo vincular. Esto se ve muy claramente en el caso del ascendente de cualquier signo, en el sentido de que la persona atrae siempre a otras, que de alguna manera la impactan fuertemente, la tocan, porque hablan, hacen, actúan, protagonizan lo que les es propio. Son una especie de imán para la persona que posee esa energía desde el ascendente, y esto produce desde fascinación hasta rechazo. Si soy ascendente en Leo, tiene que haber energía leonina en mi vida. Si no la juego yo, la jugará otro. Yo debo vivir energía de centro, sea activa o pasivamente. Si la vivo de manera pasiva, dado que en realidad en esas personas se proyecta un fuerte aspecto mío, mi relación con ellas será ambivalente. Serán seres fascinantes e insoportables al mismo tiempo. Tendrán todo lo que yo anhelo, pero los sentiré desmesurados, soberbios, orgullosos, exageradamente personales o autocentrados. Todo esto me irritará, pero suponiendo que esas personas tengan realmente estos rasgos, si soy ascendente en Leo, se tratará siempre de algo proyectivo que necesitaré aprender a reabsorber y comprender. Y cuando haya pasado al lado activo, quizás sea yo el que parezca orgulloso, soberbio, exagerado. Más aún, quizás, es lo que probablemente ocurra, porque estaré compensando la profunda herida de la desvalorización inicial producida en mi infancia. Desde un punto de vista superficial, es cierto que estoy condenado desde la infancia a convivir con personas que continuamente roban cámara. Y esto puede ser particularmente irritante y frustrante. Pero lo que debo comprender en esas personas es lo más profundo de ellas, ese núcleo que suscita la atención de los otros, es decir, comprender cómo surge el patrón leonino colectivamente. Dado que el aprendizaje continúa, siempre aparecerán figuras solares y tendré que aprender a convivir con ellas. Por más que resuelva los primeros vínculos de este tipo, seguirán apareciendo otras personas de mucha importancia y peso que se llevarán de nuevo parte del espacio en todas las áreas. El circuito es así. Primero, las admiraré. Luego, sentiré que me excluyen. Más tarde, por las buenas o por las malas, aprenderé de ellas y gracias a ese aprendizaje tendré el lugar que me corresponde. Incluso, luego, compartiré el espacio con ellas. Piensen en el caso de Carlos Menem, con el sol en casa uno, que es análogo al ascendente en Leo, siempre atrapado por su evidente fascinación por las personas brillantes y famosas, Bush, Clinton, Claudia Schiffer, Madonna, etc. Por otro lado, como siempre hay alguien que le hace sombra, él se muestra extremadamente reactivo a estas personas, caballo principalmente, pero se podría incluir también a Duhalde e incluso al presidente del Brasil, Cardoso, en el ámbito del Mercosur. ¿No es posible que otras casas, además del ascendente, revelen la presencia de personas congruentes con el propio destino? Seguramente sí. El destino es, por definición, vincular, pero por ahora lo estamos haciendo visible con el caso del ascendente, o sea, subrayando determinado tipo de vínculos, que por cierto, serán distintos de los que se expresan en las casas tres, quinta, séptima o doceava. El vínculo preferido en esos casos es el de la pareja, puede ser el más visible, pero por cierto, no es el único. Como ya dijimos, es casi inevitable que nos enamoremos en algún momento de personas que encarnan la cualidad del ascendente, pero hay que subrayar que no se trata de un vínculo complementario, es fundamentalmente un vínculo de aprendizaje. Por supuesto, el complemento con esa persona puede venir por otro lado de la carta, si es que la pareja tiene esa sinastría. Pero el impacto que nos ofrece la persona desde el ascendente no es de tipo complementario, aunque puede ser ampliatorio. la persona me lleva en esa dirección, aprendo de ella, pero en realidad se está jugando algo muy proyectivo, identificatorio y no de complemento. Si tengo a Leo en siete o Sol en la casa siete, me veré atraído por personas que me hacen centro y mi sensación de identidad y centro propio surgirán cuando estoy complementado. Esta es mi estructura, soy con otro, pero no es en absoluto así con Leo ascendiendo. En este caso, debo desarrollar esa cualidad en mí, desplegarla en forma autónoma y al mismo tiempo verla y aprenderla de otros. Enamorarme de mi propia energía siempre será narcisista y el vínculo deberá redefinirse con mi propia maduración psicológica. Pero al mismo tiempo, no podemos decir que se trata de vínculos totalmente proyectivos. Sé que es difícil hoy por hoy, persuadirnos de que intercambiemos energía con otros y florecemos gracias a que otros, haciéndonos de espejo, actualizan cualidades que están latentes en nosotros y viceversa. Esto es, que somos singularidades en campos vinculares. Lo que digo, por lo tanto, tómenlo a manera de hipótesis. En este sentido, lo que ocurre con el ascendente es que yo resueno con la energía de la otra persona porque constituimos campos de energía y, en consecuencia, compartimos destino vincularmente. Quedarse sin lugar propio. Quedarse sin lugar propio es, entonces, la configuración típica del ascendente en Leo. Es excepcional que ocurra esto con el sol en Leo, entre otras cosas, porque ni se dará cuenta. El leonino simplemente va, arma su propio juego y ya está. Por ejemplo, si los chicos se juntan para jugar y a mí no me dan bolilla, con el sol en Leo el problema es diferente porque libero fácilmente la energía del patrón leonino y armo mi propia barra o juego solo. Pero con el ascendente en Leo, teniendo cáncer en la casa 12, la pérdida del lugar resultará algo terrible. Toda exclusión será sumamente costosa y esto inhibirá la liberación de la energía leonina. Su historia es entonces la de tener que irse de casa, abandonar los distintos ámbitos en los que a lo largo de la vida se refugió en la pertenencia y que de hecho limitaban su creatividad para aprender a buscar su propio lugar. Esos hermanos que ocupan todo el espacio o los compañeritos del colegio que se muestran siempre y que son líderes espontáneos, inevitablemente estarán enfrente de modo que aunque el chico con ascendente en Leo tenga su propio anhelo de mostrarse e incluso oportunidades para hacerlo se sentirá afectado por esos otros y hasta es probable que se sienta excluido aún brillando por lo que se inhibirá o sobreactuará la magnitud de lo que significa mostrarse y exponerse de una u otra forma se hará desmesurada y se experimentarán irremediablemente la crítica la vergüenza la inseguridad de poder sostenerse en ese lugar o sea que en este ascendente el destino parte diciéndome soy el hijo de o soy el hermano de de este modo se va constituyendo en la persona con ascendente en Leo una gran necesidad de encontrar la resonancia y al mismo tiempo una gran dificultad para expresarse genuinamente este movimiento en pos de la resonancia la búsqueda de respuesta es mucho más dramático que en el caso del sol o de la luna en Leo el ascendente en Leo pide y se expone en el centro buscando el retorno de la energía de un modo que a veces es registrado por otros como chocante ya que se percibe muy fácilmente cuán necesitado está del mismo ese es el material con el que debo construir mi identidad ¿le es muy difícil conseguir el reconocimiento paterno? no es un tema de reconocimiento paterno estilo aspecto duro sol-saturno el padre puede reconocerlo perfectamente pero seguirá ocupando el centro eso es lo importante por lo que la persona queda satelizada alrededor de él y de las futuras figuras que ocuparán ese lugar en los retornos isomórficos de su energía el hecho es que no tiene que ser reconocido por el padre sino por sí mismo Leo no pide reconocimiento a su familia ese es un residuo canceriano hasta tanto el ascendente en Leo busque su identidad fuera de sí en puntos de referencia o comparaciones externas solo experimentará sufrimiento esta pauta de dolor tan fuerte en la comparación es nuclear en el ascendente en Leo es la marca que lo obliga a buscar el centro dentro de sí a centrarse e independizarse de la fuera es un dolor inevitable esta fue la primera parte del capítulo del ascendente en Leo en el libro ascendentes en astrología nos escuchamos en la segunda parte de la próxima de la próxima y en la próxima